Buenas noches Buenas noches Estamos trabajando por duro Estamos en el almao de Ciudadín Y bueno, queremos sacar un buen campeonato con la Televisión 2018 Que me parece que tenemos un buen plantel para seguir adelante Y estamos teniendo Y estamos teniendo Estaremos Estaremos esperando a Jun A ver cómo va a partir Creo que va a poner plantel Es increíble